Ya llegamos, vamos a darle. ¿Cómo están? Traemos un cargamento lleno para ustedes. Mi película favorita en el año es Infinity War. Se podría decir Deadpool 2. De este año Infinity War. Indudablemente Avengers Infinity War. Mi película favorita de este año fue Parque Jurassic World. Pues con mi hijo fue la de Venom. La Avengers Infinity War definitivamente fue mi película favorita. Ahorita Avengers, pero espero la de Animales Fantásticos. Igual, Avengers y ahorita Animales Fantásticos. La de Solo. Soy fanática del universo de Star Wars y la verdad el hecho de que lo sigan agrandando y agrandando, cada vez saquen más películas, la verdad es algo que a mí me fascina. Ready Player One sin duda. Infinity War porque realmente estaba medio escéptico con eso porque sentía que demasiados personajes iban a terminar haciendo algo mal. Pero pues no, al final estuvo bastante chida y pues siento que cada personaje tuvo el tiempo necesario en pantalla. Definitivamente Avengers, me encantó la M. Vengadores. Favorita hasta ahorita es la de Buscando y es una buena película de suspenso que tienen que ver. Creo que Avengers Infinity War sin duda. Los Avengers. Yo creo que vendría siendo la de pie pequeño, nos encantó. Mi película favorita de este año definitivamente tiene que ser Infinity War y en segundo lugar tiene que estar Venom. Hola, soy Esteban y me gané un calendario y un montón de regalos que lamentablemente no son para mí, son para un amigo que no pudo venir. Una película de El Gran Showman. Me acabo de ganar un DVD de Escuela de Supervillanes. Me gané un Blu-ray de Harry Potter, un kit oficial de pie pequeño y la gorra de Depredador. La película de Deadpool 2. ¿Qué se ganaron? ¿Qué se ganaron? Y un calendario. Vamos a tener una premiere de Mobity. La segunda semana de Noviembre. Para que estén atentos. Y la otra noticia no se las puedo dar completa, porque todavía no me dejan decirla, pero voy a hacer por lo menos un doblaje, así que para que vayan allá a apoyarnos. ¿No? Sí. Obviamente por las redes ahí les avisamos y es más tan chistoso porque hay un par de personajes ahí que creo que les van a gustar. Las películas están chicas, así que yo les aviso. ¡Continuamos con más! Está bien padre la verdad que conocer a Alex Montiel es como conocer a un héroe, porque por él aprendí mucho de cine. Me gusta mucho el contenido de Alex, es muy bueno. Es un honor conocer a Alex. Es algo que difícilmente se va a volver a repetir. Conocer a Alex, su trayectoria nos inspira a seguir día a día, a concursar, a ganar, a confiar en él, a conocer cosas nuevas, conocer todo acerca del cine. Y Alex es el mejor youtuber para mí. Está increíble. La verdad es que moría por conocerlo. Alex, me encanta su trabajo de Alex. Es una gran persona, tiene mucha bendición, mucha luz. Perdón que llores, es muy emocional, pero la verdad mil mil gracias Alex, te deseo lo mejor, mucho éxito y seguiremos aquí hasta el final. Está increíble, la verdad es una de las mejores experiencias y más ver a Alex de nuevo, poder conocerlo y estrechar su mano es algo increíble. Feliz de estar aquí con Alex, es súper divertida, porque Alex tramite buena vibra con todas las personas, con todos los fans. Muy buena, sí, la verdad no me imaginaba, sí me imaginaba más alto, pero ha estado muy bien. Es un honor para mí, es por su ingenio, por su canal más que todo y porque habla de cine. Sí se llevan sorpresas padres aquí con el buen Alex. Muy bien, ya es la quinta vez que vengo aquí a recoger regalos y siempre es una experiencia muy buena. Mi experiencia, bueno, finalmente ya ha sido padrísima, la verdad es un chico que le ha echado muchas ganas, desde que estaba en la lata, he sido su fan. Jóvenes, adultos, niños, yo creo que es para toda la familia combo, es lo mejor en cine, lo mejor en entretenimiento. Está muy chido que hagan estas dinámicas y aparte pues que regalen estas peliculillas y motivar más a la banda a ver cine. Me encantó, qué chido que se dé el tiempo pues de saludar a todos, de entregar el mismo las películas, los premios y pues la verdad muy padre todo. Es una experiencia muy padre, es mi segunda vez, entonces es como muy emocionante de verlo desde hace cinco años ahora. Creo que es una forma de que los fans se acerquen con Alex y puedan conocerlo más y convivir más con él. No, pues increíble, muchísimas gracias por los regalos, los vamos a disfrutar mucho. Chicos, si apenas conocieron Esto es Combo, les aseguro una cosa, están en el mejor canal de cine en todo el mundo. Me encanta el cine y Alex Montiel, Esto es Combo y La Lata. De Combo y La Lata espero que sigan creciendo muchos años más. Que lo personal es el mejor canal que he visto de cine, de crítica. Lo entiendes y todo, entonces, y muy divertido por cierto. Esto es Combo, desde La Lata fue mi inspiración para hacer mi tesis. Estaba bloqueada, no sabía qué hacer, qué trabajo entregar. Y recuerdo estar viendo un video de él haciendo entrevistas y dije, tengo que hacer sobre el impacto del cine en la sociedad. La verdad es un canal que es súper genial, cualquier cosa que quieras saber acerca de cine lo puedes encontrar ahí. Muchas felicidades por su aniversario, espero que sigan muchísimos más, que nos traiga muchísimo contenido. Gracias por todo tu esfuerzo y pues gracias por siempre mantenernos al tanto del cine. Esto es Combo. Bueno, esta fue la entrega de regalos aquí en Combo para todos los Combo fans, Lata fans y demás. Yo soy Alex Montiel, pase la chido y nos vemos en el cine. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!